El poder de mi mirada me hipoteza Cuando me dices que no me alejas toda la vida Cuando te miro a mi lado Me parece una mentira que seas mía Completita Me encanta este punto de bien de tu cuerpo Y si amarte es un pecado creo que yo no voy al cielo A todas horas del día Estas en mi pensamiento me enloquece Con tus besos Como la lluvia que moja mi vida De verdad, felicidad Tu eres la fuerza, eres el motivo para despertar Y continuar No hay nadie como tú en esta vida No hay lo que vaya a encontrar No te comparas con ninguna Tú eres especial para mi no más Me tocó la suerte Que me hayan regalado Tu belleza natural